¿Cómo están? Mi querida Ana Luisa, gracias por recordarme. Le acabo de hablar a Dani y le dejé mensajito. Gracias. Estoy viendo a Eda Montur, mi querida Eda, bienvenida. Qué gusto me da verte. El Iván igual. Saludos, besos también para Fer. Tania, Juan Cristos, qué gusto me da para estar. Bueno, ya saben el invitado que vamos a tener hoy. Aquí también está María Martínez, Jocelyn Vivian, Luis 9391. Se están uniendo a esta transmisión que va a ser sumamente especial. Aparte de que lo quiero mucho a este chamaco, dicen que los periodistas no debemos de ser fans de los artistas, que siempre debe haber una línea de periodista a artista famoso. Pero la verdad es que este chamaco es un estuche de monerías. Ana Vigueras, mucho gusto, saludos, nos está diciendo. Y Astrid también, buenas tardes, mi querida Astrid. Giovanni también, también nos están, mira, saludando desde Hawái. Qué gusto me da. También desde Culiacán, Sinaloa. Besos, Jazz, qué bonito Culiacán. También Gonzalo se está conectando con nosotros. Saludos, saludos. Va a ser una tarde muy especial. La verdad es que van a ver ustedes, les prometo que nos las vamos a pasar muy a gusto. Porque tengo la oportunidad de conocer a este chamaco desde hace muchos años. La verdad es que he tenido la fortuna, porque es en verdad una fortuna, haber trabajado con él en un programa, no sé si ustedes se recuerden, México Baila. Bueno, pues yo trabajé con él, yo era parte del jurado. Y mi querido Lambda García, pues era parte del elenco y bailaba como nadie. Nos está saludando también King, se acaba de unir. Desde el Nuevo Laredo, Luis, saludos, gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, Lambda García se está uniendo con nosotros. Y en este momento, bueno, ya vamos a aceptar su solicitud. 1, 2, 3, 2, en la pantalla, en esta pantalla maravillosa del Instagram, vamos a tener a un muchacho guapo que se llama Lambda García. Hola, hola, ¿cómo estás, mi Mati? Mi querido Lambda, le decía yo a la gente que se está conectando con nosotros, el gusto y la emoción que me da, porque tengo la fortuna de conocerte hace muchos años. Y yo no debería de decirlo, porque soy periodista y los periodistas no lo debemos de decir. Pero yo soy tu fan, chamaco, me caes bien, te admiro, te quiero. Y en lo que hagas, siempre, siempre, siempre me vas a gustar. ¿Cómo estás, Lambda? Mi Mati, Adora, muy bien, muy bien. Medidas a Dios, todo bien. Ya sabes, pasando los días de la ya salida cuarentena, ya estando como muy tranquilo, trabajando mucho. Entonces, la verdad es que lo he pasado muy bien. ¿Qué nos vimos? ¿Hace cuándo fue tu programa? ¿Hace qué? ¿Como cinco mesesitos? Hace como cinco meses estuvimos en Fórmula Notas, y después yo fui a Hoy, y tú estabas, que eras invitado y no sabías si ya te ibas a quedar en parte del elenco. Te habían invitado y decías, oye, ¿cómo ves? A lo mejor me quedo en Hoy. Yo, sí, ojalá te quedes. Entonces, hace no mucho tuvimos la fortuna de abrazarnos. ¿En enero o jueves? ¿Cómo estás? Cuéntame. Porque la pandemia, bueno, o sea, ha afectado y mucha gente nos hemos tenido que quedar en la casa, pero tú sigues en Hoy de lunes a viernes, ¿no, Lambda? Sí. Mira, las medidas que se tomaron en Hoy fueron, bueno, sí en Hoy, en Televisa en general, ¿no? Todo se paró, como sabes, en Televisa hubo un paro en cuanto a producciones, entonces todas las producciones de ficción, de programas, de revista, y todo se pararon menos, cuéntamelo ya, y hoy. Y las medidas que tuvimos para el programa fueron simplemente estar como un poquito más al pendiente, se dividieron dos equipos, entonces la mitad de los conductores van una semana, y la otra mitad vamos otra semana para que no haya evidentemente, pues, algún pico, algún personaje en riesgo. Ahorita, hace dos semanas ya habíamos regresado todos juntos, cuando decían que estábamos en el pico más alto, estábamos todos otra vez todos juntos, y eso fueron dos semanitas, y después de esas dos semanas se volvió a decidir el dividir el equipo nuevamente, entonces desde la semana pasada yo estuve con mi equipo, que es Galilea, Paul y Andrea Escalona, y esta semana a mí me toca descansar, que es descansar, entre comillas, porque estamos haciendo notas desde casa y haciendo como cositas en casa, y los demás, que es el otro equipo, ya están haciendo su labor en el programa a partir de lunes, o sea, de ayer. Importante que lo digas, ahorita estaba diciendo la gente, ¿por qué no te hemos visto esta semana, Lambda? Tú eres del equipo de Gali, entonces, bueno, eso está muy bien, no te dejamos de ver en la pantalla, pero bueno, toma las debidas precauciones, porque está feo, Lambda. Mira, al final de cuentas, se agradece, o sea, se agradece que la empresa nos tome en cuenta de esa forma, que sí se preocupe por sus trabajadores, porque también el equipo de producción se va rotando un poquito, a lo mejor no todos van rotando, porque es difícil encontrar otro equipo de producción para otra semana, entonces, se van como descansando algunas cabezas de producción, y pues nosotros, al final de cuentas, pues quieras o no, pues también está chido que podamos, de menos, por ejemplo, me acuerdo que con el primer pico de la pandemia, a todos nos descansaron 15 días, ¿no? Para 15 días, que fueron los programas que estuvimos grabados, que la gente sabía que estábamos medio grabadillos, justamente para no tener como broncas de eso, para no tener algún problema o alguna... Un riesgo, ¿no? Algún riesgo, y si teníamos el riesgo, si teníamos alguno de los síntomas de lo que está sucediendo, pues se tomarán tus 15 días para la incubación y sabes si lo estás haciendo o no, entonces, quieras o no, está padre que se tome en cuenta la gente, y está padre que se tomen acciones sanitarias, ¿no? Porque como dices ahorita, está horrible la situación. Está horrible. Personas cercanas a ti que conozcas, que se hayan contagiado, porque todos ya tenemos a alguien que sabemos, el primo del amigo, pero ya, o sea, esto es una epidemia, ¿no? Mira, bendito sea el señor, yo no tengo, de mis círculos cercanos, de mi primer círculo, pon tú, no tengo a nadie. Gracias a Dios. Pero, por ejemplo, los tíos del mejor amigo de mi hermana, de uno de los mejores amigos de mi hermana, lamentablemente fallecieron. ¿Cómo? Ayer que ya regresó mi señora de la casa, que llevaba tres meses sin ir, que le rogué, por favor, que ya no puedo con usted. Vengo ayer, y yo también, evidentemente, pues con precauciones y todo, y cómo está, y cómo está su gente, me dijo, no, pues aquí en mi casa, todos muy bien, pero ella vive por San Pedro, allá por, ¿qué es? Como por el, por Acatlán, por el norte. Ajá. Y me dijo, se murieron 15 sacerdotes. ¿Cómo creerla? Sí, entonces, la verdad es que no me quisiera meter yo en esos temas, porque ni tú ni yo tenemos como la verdad absoluta lo que está pasando. No hay mucha información, pero al mismo tiempo hay mucha desinformación también, que evidentemente, pues nosotros no somos, o sea, no somos quienes para saber cuál es la información correcta, cuál es la información sana y cuál es la información verídica. Por más que queramos pasar la voz, y por más que queramos dar datos útiles para la gente, no sabes qué está pasando. Ahorita lo único que a nosotros nos acontece es ser conscientes con nuestra gente, con nuestra familia, con nosotros mismos. Y si te dicen, no salgas o no vayas a ver a tus abuelos porque son unas personas de riesgo, bueno, pues tener conciencia de decir, bueno, si son peras o son manzanas, evidentemente no voy a cargar con la conciencia de que mis abuelos les pase algo, simplemente por mi simple ego de ir a visitar a mis abuelos. No, 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 por supuesto. A ver, tocas un tema muy interesante. La alegría de tu casa, faltó tres meses para ir a ayudarte. ¿Qué hiciste en tres meses, Lambda García? ¿Cómo te lo solucionaste? A mí cuéntame. Había, Mati, había una capa de tierra de este tamaño en cada mueble de mi casa. ¿Cómo crees, Lambda? No, la verdad es que tengo una familia bien bonita, y entonces los domingos le hablaba a mi mamá y a mi hermana, y les decía, les doy 500 pesos y me vienen a ayudar. Y iban, y les pagaba. ¡Guau! ¡Qué encanto! Sí. Entonces, a ver, es que sí, es bien cansado. O sea, uno no se da cuenta de lo cansado que es hacer algo hasta que no lo haces. Uno sabe que es cansado cocinar hasta que no estás en pandemia cocinando todos los días. Uno no sabe que se ensucia la casa todos los días cuando no estás en la casa metido todos los días. Somos bien conchas, somos bien conchas y somos bien poco observadores de lo que pasa alrededor, porque todo se nos soluciona bien fácil. Oye, pero a ver, yo no te imagino tendiendo cama o cocinando sin playera. Y a ver, a ver, o sea, ya sabes que la imaginación nos vuela. Y con este cuerpazo nos vuela aún más. Te imagino en la mañana haciendo una frutita, haciéndote un jugo de naranja en boxers, así como... Completamente, mi mamá. Así soy yo. ¿Qué tal? Qué bueno. Oye, las vecinas han de querer voltear a ver, abrir ventanas, ¿no? Es muy chistoso porque sí, sí tengo vecinos de enfrentito, o sea, vecinos, vecinas y todo. Y es muy chistoso. ¿Qué hubo? Porque, pues sí, se ve. O sea, la otra vez me pasó que justamente estaba en un... Haciendo un live con este Ricardo Peralta, nos ubicas, este Torpecillo, que es un Instagram, es un Uber, bueno, increíble. Y estábamos en el live y la dinámica del live era... Ya estábamos medio chupando en el live y era un póker de... un maratón de prendas. Entonces, yo terminé literal en pelotas, ¿no? No se vio nada, evidentemente, aquí en Instagram, pero estaba en pelotas. Entonces, en lo que me estaba quitando el chonón de... Ajá, sí, el live y eso. Tengo un vecino enfrente que yo tenía la ventana abierta y estaba la luz prendida. Y entonces, evidentemente, pues se veía por ahí algo. O sea, tenía palco el vecino. Pues, mira, me vio... Yo no sé cuál... Imagínate el cuadro de ver a tu vecino enfrente con un halo de luz hacia la cámara, las ventanas abiertas, el vecino desnudo, viendo... O sea, yo creo que fue dantesco para el vecino, pero estuvo chistoso. Pues, mira, dantesco e inolvidable, eso sí te lo puedo asegurar. A ti, inolvidable, como decía la Jenny Rivera. ¿Sabes tender camas? ¿Sabes poner la ropa en la lavadora? ¿Sabrás planchar una camisa? Todo. ¡Ay, no! ¡Claro, claro, claro! ¿Coser también, guau, Landa? A mí mi madre me hizo útil para cualquier cosa. Mi mamá me enseñó y sé planchar, almidonar, coser y coser de diferentes formas, hacer una bastilla, porque... Mira, creo que eso no tiene nada que ver si eres ama de casa, o si eres niño, o si eres niña, o si eres hombre, mujer. El sentirte útil y el poder solucionar tus cosas y decir, oigan, ok, no tengo un sastre aquí, o no tengo una esposa, o no tengo lo que sea. O sea, solucionas tú tus cosas, chavos. Y al final cuentas, tú eres... A ver, tienes dos manos, tienes dos pies, tienes... Sí, sí, sí. Tienes lo que tú quieras. Entonces, bendito a Dios, mi mamá no me hizo nada inútil, mi papá tampoco. Entonces, estoy... Sí te puedo solucionar alguna que otra cosilla. Y si yo te pidiera que me hicieras algo de comer, ¿qué sería lo estelar, lo más rico que cocina Lambda García? Me puedo jactar de que soy de esas personas que te hacen de comer con lo que tienen en la cena. O sea, literal, llegas y es de, bueno, a ver qué hay, no, pues tengo un puré de tomate y tengo, pues, ay, unos camarones y tengo cilantro, tengo perjil y ay, tengo un limón de... Por ejemplo, hoy, estaba en la casa y yo mañana salgo de viaje, ¿no? Entonces, dije, pues, también tengo que acabar lo que sea que hay en el refri. Ajá. Entonces, abrí el cajón de las verduras y había, no tenía un tomate, cinco o seis tomates verdes, pero ya tomates pachichis, uno medio moromó, uno medio, y yo dije, bueno, a ver, vamos a ver si los puedo salvar. Entonces, dije, bueno, pues ya, eso, tenía un pedazo de cebolla que me habían mandado el... Había, digo, cebolla picadita de los tacos que había pedido hace como una semana. Dije, bueno, me echo la cebolla, hago los tomates, tenía cilantro también medio ya del nabo, que utilicé para hacer un salpicón. Es una salsa verde que te mueres, entonces, a la salsa verde al ratito me hago ya unas tostaditas o me hago ya al rato unos chilaquiles o me hago, ¿sabes? Como que se soluciona. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Fórmula Notas. No le cambie porque viene lo mejor. No le cambie porque viene lo mejor.